Música Nuestra sección historias panamericanas se recuerda hoy a uno de los grandes del judo cubano. Jordani Sarencivia es oriundo del municipio de Amancio y comenzó a practicar el judo desde los 9 años y en el 94 inicia su cosecha de medallas en juegos escolares nacionales. A lo largo de su trayectoria deportiva ha logrado precias en campeonatos mundiales y olímpicos. Fue titular juvenil del Orbe en 1998 y ha obtenido otros triunfos, tantos en torneos centroamericanos como panamericanos y en eventos por invitación, lo que lo convierte en el judoka más exitoso en la historia de Cuba. En el mayor evento competitivo de América ostenta tres medallas, dos de bronce y una de oro. La primera vez que participó en unos Juegos Panamericanos fue en Winnipeg, Canadá en el año 1999, y obtuvo en la división de los 66 kilogramos la presea de bronce. En Santo Domingo 2003 alcanzó la cúspide también en 66 kilos, derrotando por la medalla de oro al venezolano Ludwin Ortiz. Con el deseo de mantener su hegemonía en estas competiciones y en su división de 66, se fue a Río de Janeiro en el 2007, pero se encontró en semifinales con el local Joao Derli, quien había sido ese año campeón del mundo y no lo dejó llegar a la final y terminó con el bronce. Varios fueron los resultados en eventos internacionales de Arencibia, pero terminó su carrera deportiva en Panamericanos con estas tres medallas. Ahora, como jefe técnico de los entrenadores del judo femenino en Cuba, el amanciero regresa a los Juegos, pero en una nueva faceta. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!